ya voy con un montón de gente detrás otra vez 10 dejan descansos para retirar en el tejado que vean que alguien cae ahora hay alguien arriba no cabronazos tío lo he matado lo he matado y lo he rematado espero que el karma no actúe conmigo a malas hay unas famas aquí que te has dejado no hay nada abajo pero llevas armas tú o qué no, unas comidas eso es mío venga viene, viene lo he matado tengo que dejar las cosas eh, toma está aquí, está aquí, está ahí me he tirado un montón me he matado de afuera sí, lo que no puedo coger sus cosas hasta que no salga, tengo que... voy por el tejado me están tirando lapas de no sé dónde, o así o tú no, no... lo tengo que coger sus cosas eh, cúbreme está aquí, está aquí, está aquí, está aquí está aquí, está por encima de la casa lo he quitado lo he quitado, lo he quitado, he quitado un tiro bien Tienes balas de fusil, voy sin balas Sí, tengo balas Ven aquí Vamos a lootear lo que queda A ver si hay alguna poción o algo Para ti y para mí ¿Te has tirado las vendas que había afuera? No, me he tirado un botiquín Vale, perfecto entonces Toma Venga, aquí hay más cosas Nada, pues vamos a seguir mirando A ver si encontramos alguna poción, tío Para los dos Todo esto está looteado Vamos a la casa esa de ahí al final Nos veía muertos, tío Yo también Es que no sabía que había otro, tío Yo pensaba que ese era el último El último que mató pensaba que era el último, tío Antes que el de huesos ese Vale ¿Qué tienes por ahí, loco? Se escucha ahí Ahora le ponemos su canal de YouTube al viejo Ahora le ponemos el canal, tío No, para ti, para ti, tío Ah, para mí, hombre Mira, esto lo pillo Aunque no lo había matado yo, tío Mira, que me ha salvado Mira, voy a coger esto Esto lo tengo que coger Esto lo tengo que coger Y qué más Voy a pillarme esta escopetilla Que no tengo escopeta No, pues me ha salvado en esa, loco Este me tenía pillado El cabronaco He pegado uno con la tesada, hermano Te lo juro En toda la cabeza Pero es que corriendo, eh Mientras sigo corriendo para ti Lo has abollado, ¿no? Y todo Madre mía Te abollado el cráneo, tío Aquí en los almacenes ya no habrá nada, digo yo Creo que no vamos a tardar mucho, eh Ni nota aquí Voy a pillar estas bendicas Vale, tírame dos minis Pues tírame una Ah, para mí Vale, vale Aunque me da granadas, eh Venga, va Esto para adentro, para el cuerpecito Y nos fuimos, va Ahí estamos ¿Estás aquí? Ah, vale, digo Hostia, ¿dónde estás? Pero quédate aquí, muchacho Venga ¿Estás aquí, eh? Nos fuimos, va A ver dónde vamos Porque no puedo abrir el paracaídas Pues vamos aquí a la difundia A la difundia, a la difundia Aquí donde la casa Hay peña, eh, aquí, hermano Los tengo, los tengo, los tengo aquí Eso no es paciencia No es paciencia, pero... Te he dicho de caer aquí, hermano Y dónde estás parado, dónde estás parado Pues cabrón, en el mollo, cabrón Si no podías... Tranquilo, tranquilo Te espero, te espero Te espero Te estoy llegando Mira, mira, mira Mira, mira, estoy aturado Tírale, están donde el maizar Mira, se están yendo por ese 210 ¿Los ves o no los ves? Vamos, se van a por el globo No, no los veo, pero bueno Pues me estoy liando a tiros con ellos, ya Nada, vale, vale, vale Nada, vamos a dejarlos, ¿no? ¿O qué? ¿O quieres ir a por ellos? Como tú veas Vamos a dejarlos, vamos a dejarlos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Nos tienen toda la posición ¿Vas a por ellos? No, es simplemente para ver qué hacen ¿Los ves o no los ves? Sí Están en esa construcción Los puedo fundir a granadas, eh Fundiros a granadas Va, venga, va Confío en ti Vamos tirando, eh Venga, venga ¿Has hecho daño? Te he quitado 100, eh ¿Qué? Tírale, tírale conmigo No te quedes atrás Están oyendo, eh Como perras Son dos Son dos ¿Sigues con granadas? No Pues deberías Qué buena Loco, está detrás, está detrás Te la ha robado, eh Guau, qué buena Sí, la ha robado Pero no me ha robado Qué buena, qué buena Venga, tengo que piérdolo Lo que lleve Esto 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 Y ya está Bueno, esto no lo pillo Porque No lo necesito, va Vamos a ir a A la A la arboleda esta Que hay un cofre ¿Por qué no te tomas un escudo Que tengo yo de 50? Sí Vamos por aquí Por el borde ¿Qué va? ¿Qué va? Tenemos que ir para aquí Para atrás Ellos tienen que venir para nosotros Vámonos ya Nosotros Ten cuidado No nos quieren dejar por eso Tirale Vamos a esta montañita De aquí Para pillarle Esa altura Y luego ya Cuando vengan Bajamos Así Así ya está bien No cojan mucha altura Tampoco Están abajo 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 ¿Dónde no los veo, hermano? ¿Los ves? Sí ¿Dónde? En el río Ahora mismo Y otro Está en N30 Casi le doy Loco Hijo de puta Tío Y el otro Ya subió Del río La ha matado Somos dos contra uno Vamos Vamos a por él Eres nuestro Hijo de la gran puta No estoy viendo Lo tienes ahí Lo tienes ahí Se está presionando en el mano Va Que buena, loco Ya tú sabes Esa es Subete